Muchísimas gracias, amado. Hay una preocupación, yo soy madre, madre de dos niñas. Bueno, dos jovencitas, porque los hijos, aunque crezcan, nunca dejan de ser nuestros niños. Y es una preocupación quizás como madre, como mujer, y luego como persona. Al parecer en nuestra República Dominicana, cumplir 11 años para las niñas se ha convertido en una desgracia. ¿Y esto por qué? Es cierto que la pandemia del COVID-19 dejó al descubierto la maldad que mucha gente poseía, que mucha gente tenía reprimida en su ser. Y después de la pandemia, pues se decidió empezar a dejarla fluir y demostrar esa maldad como si fuesen una especie de animales depredadores. Son muchos los casos que después del 2020 venimos viendo con niñas donde se afecta la niña de 11 años. Miren, en el 2021, no sé si recordarán, había una madre que ésta imploraba a un tipo, y lo digo así, tipo de 29 años que se llevó su hija y ésta vivía en los tres brazos. Imagínense ustedes, una niña de 11 años con un hombre de 29 años. No un hombre, porque ahí le estoy faltando el respeto a todos ustedes, caballeros. Un animal, un depredador. Y esto, luego esa niña sale en un video con esa bestia, porque no le puedo poner otra palabra, no lo puedo catalogar de otra manera. Sale en un video diciendo que se fue de su casa simplemente porque su mamá leyó los mensajes que se intercambiaban y que su mamá le llamó la atención, que sé yo qué, y se fue con él y le dijo que se quería ir. Que él no la tenía secuestrada, que ella decidió irse con él. Ahora, recientemente, ahí vemos la imagen de un video que quiero, por favor, que lo pongan para que lo escuchemos, de otra niña de 11 años. Pire Lady, soy la mujer que supuestamente está secuestrada. Señores, yo no estoy secuestrada. Solo digo a mi familia, no estoy secuestrada. Yo me cansé de ustedes, de tanta vaina, y me casé. Eso fue lo que pasó. Yo no estoy secuestrada. O no se acuerdan, cuando me mandaban sucia a la escuela. Buenas tardes, mi nombre es Pire Lady. Soy la mujer que supuestamente está secuestrada. Señores, yo no estoy secuestrada. Solo digo a mi familia, no estoy secuestrada. Yo me cansé de ustedes, de tanta vaina, y me casé. Eso fue lo que pasó. Yo no estoy secuestrada. O no se acuerdan, cuando me mandaban sucia a la escuela. Ahí está la realidad de esta niña. Pero independientemente de que la niña estuviera pasando por una situación en su casa, con su familia, hay un mayor de edad implicado. Los niños no pueden tomar decisiones de este tipo. Y aun el niño o la niña decida, decida entre comillas, tomar ese tipo de decisión e irse con cualquiera, es el adulto el que debe decir que no. Es el adulto el que no debe ceder a la tentación, si así le podemos llamar. Un niño no tiene, no puede tomar decisiones de este tipo, porque son decisiones de adulto. ¿O me equivoco ustedes que son abogados? Sí, definitivamente. La ley y lo que procura el legislador es que el adulto comprometido con la preservación de un orden respecto a la vida y desarrollo de un niño, es garantía de que se desarrolle en un ambiente propicio, donde tenga tiempo para jugar, para agotar cada etapa de su niñez, garantizándole todos los derechos. Ese derecho es tan fuerte que rompe cualquier derecho del adulto. Y es un derecho inclusive internacional que tienen los niños y las niñas. Está admitido con la ley nuestra, 136, y está avalado por los acuerdos internacionales y aquellos que hemos asumido en el orden de la niña, incluyendo el no trabajo de niños. Lo peor de todo esto es que no solamente que la niña salga en un video diciendo que decidió casarse, otro término, que los niños no se pueden casar. Aquí hay una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Entonces, como también quiero llamar la atención en cuanto a los medios, ¿cómo podemos replicar, titular, decir que la niña se casó? Cuando sabemos que eso no está permitido. Llamemos las cosas por su nombre. Ahí hay un secuestro. Ahí hay una violación. Porque las niñas no pueden tomar este tipo de decisiones. Y mucho menos cuando hay implicado hombres de 27 años, como es el caso de esa niña que veíamos en el video, que ya es de Villa Altagracia y que aún no se sabe dónde está. Vivimos en un país donde no desaparecemos, donde todos somos magos para hacer ese acto y desaparecernos. Se castiga, eso es una violación. Es una violación, pero seguimos hablando de que la niña se casó en los medios y en muchas partes. Tiene sentido. Independientemente de eso, el año pasado, la semana pasada, los medios también se tiñeron de rojo cuando lamentablemente se encontró el cuerpo de otra niña de 11 años. Un cuerpo en descomposición. Una niña empezando a vivir. Y una niña que se estaba buscando, Wilaini Romero, Lorenzo, perdón, quien residía en Madre Vieja de San Cristóbal. Y de nuevo, otro hombre, otro adulto, otra bestia implicada en el caso de la muerte de esta niña. Y me llama mucho a preocupación, porque no veo qué estamos haciendo como país para proteger a las niñas, para protegerles esos derechos, para que no sean violadas, para que no se sigan viendo como objetos sexuales, para que no las secuestren, pero para que no nos la maten tampoco. Yo no he escuchado, no sé si ustedes lo han hecho, alguna institución pública o privada referirse al caso de estas niñas, que lamentablemente en todas coinciden 11 años y hombres adultos que sobrepasan los 25 años de edad. Y en el 2021, el presidente de la República, él, mediante decreto, creó un gabinete de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Y a decir verdad, no he visto, o al parecer, no han tomado una acción que haya mejorado esta situación que estamos viviendo. Así es que mientras esto suceda, yo les voy a aconsejar a ustedes, padres, madres y tutores, que no suelten a sus hijas, no las suelten. Estén ahí como una sombra, acompáñenla constantemente, porque somos nosotros, los padres, los que tenemos la obligación de protegerlas, mientras el Estado tome acción en esto. Bien, gracias, muchas gracias, Nayi Agramonte, por tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!